Esto pasó en Radio Noticias. Muy contentos de la nueva fiesta de la pesca artesanal costera. Este encuentro que se va a estar realizando este fin de semana en San Bernardo, en La Costanera. Y bueno, con mucho trabajo detrás, esta organización conjunta de la Municipalidad de la Costa, conjunto con todos los pescadores, con APEPA, la Asociación de Propietarios de Embarcaciones de Pesca Artesanal. Y con un evento que para nosotros es muy importante por todo lo que conlleva, porque va a haber shows, música, escenario en vivo, también se va a cocinar platos típicos relacionados con la pesca, va a haber paseos náuticos, torneo de pesca. Pero además lo que nos importa también a nosotros es que va a haber más de 230 productores locales que van a estar ofreciendo lo que ellos realizan, desde lo gastronómico, textil y pasando por todos los rubros. Así que para nosotros eso es importante y lo que nos pone contentos de poder mostrar. Este año lo hemos trabajado en conjunto con distintas organizaciones. Te decía, además de la Municipalidad de APEPA, el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación también nos ha dado una mano gigante porque venimos trabajando en forma articulada. Esta decisión que tuvo Cristian de generar un espacio conjunto entre desarrollo social y producción va de la mano con la mirada que tiene la Nación también con respecto a esto de que el eje ordenador en una comunidad es el trabajo y lo que nosotros tenemos que hacer para generar una contención social es dar trabajo. Entonces seguimos trabajando en conjunto de esta manera, generando puestos de empleos y ayudando a que las personas puedan producir más y mejor, generando valor agregado y un crecimiento de la economía nuestra. Somos Radio Noticias.